El primer hombre está tirando agua y ya no tienen más ya. Es un lugar de bomberos, papá. ¡Bien, que que me saquen! ¡Saquen la gente de ahí de eso! ¡Sí! ¡Ey, que hay que ir de ahí! Ya es que se le dio con todo ya no sabe. ¡Pis, yo tenía más! ¡Ahí están que regalos! ¡Sí! ¡Ahí están que regalos! ¡Ahí están que regalos! ¡Estos libros sí tenemos que ver! ¡Ya no hay seguro que no! O sea, ellos estaban en la otra. Ya se va a caer, ya se cayó a la mitad. ¡Saquen siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! y tenemos lo que pasó bueno la casa se prendió sin darnos cuenta no se sabe si fue algo que dejaron encendido no se sabe si fue la luz aparentemente no se sabe si fue porque ahí vive uno entiano donde el fuego empezó y de repente nos vimos envuelto en esto y no sabemos que fue lo que aconteció todavía pero miren como esta la situación ahí se perdió todo ese era uno de los que vivía ahí de lo que lo perdió todo y pócalo ahí no se nota mi caso esto perdiste todo si exactamente y quiénes más vivían ahí dígame cuáles más personas vivían ahí no hay personas heridas ahí no el nombre tuyo ¿cómo sucede esto? nosotros vivíamos ahí nosotros vivíamos ahí pero trabajábamos ahí ¿no estaban ahí ustedes? no ¿las mujeres de ustedes estaban ahí? no, no tengo mujeres ¿qué tu crees que puede ser? no bueno nosotros lo que quieren con la ayuda ¿eh? con la ayuda porque imagino que nosotros no salimos no salimos a trabajar ahí y dejan miras hacia ahí y estamos aquí y tenemos muchas cosas ahí y tenemos muchas cosas ahí ¿se quemó todo? sí ¿y ustedes trabajan dónde? ¿qué tal? ¡ahí, gracias, gracias! ¡ahí, gracias! Gracias.